Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No lo creerás. Por esto William Pacho rechazó al Arsenal para fichar por Liverpool en las últimas horas. Se estaría definiendo el futuro del ecuatoriano William Pacho. Para la siguiente temporada, el tricolor abandonará el Frankfurt, equipo donde apenas pudo jugar una temporada, pero debido a sus grandes actuaciones, donde se convirtió en titular absoluto y pieza clave en la defensa de las águilas, hacen que los gigantes mundiales pongan sus ojos en él y quieran contratarlo. Desde la Premier League son los interesados. De los equipos más importantes de la mejor liga del mundo han preguntado por el ecuatoriano e incluso han tenido charlas con la directiva del Frankfurt. El Arsenal y el Liverpool son los que se encuentran en competencia directa para contratarlo. Ambos ya han tenido reuniones con la directiva del Frankfurt para presentar sus respectivas ofertas. El que primero dio el paso fue el Arsenal. Sin embargo, el Liverpool es el que tiene más ventaja, por el tema económico. Ya que Arsenal ofreció 45 millones de euros como primera oferta, misma que ya fue rechazada, y el Liverpool como primera oferta suma bonificaciones, ofreció 65 millones. Mucho más que la primera oferta del Arsenal y que ha convencido a los directivos del Frankfurt. Si Arsenal no hace una contraoferta, todo parecería indicar que esta es la que terminarán aceptando. Es por esto que William Pacho terminará descartando al Arsenal para fichar por el Liverpool, el sueldo que le ofrece el Liverpool. También sería más alto y el proyecto deportivo más ambicioso. Es ahí donde la decisión influye mucho, y el ecuatoriano estaría a un paso de convertirse en nuevo jugador del Liverpool. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Estás de acuerdo con la decisión de William Pacho en escoger a Liverpool por encima del Arsenal? ¿Cuál de los dos es mejor proyecto deportivo para nuestro futbolista según tu criterio? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 29 mil suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.